Hola amigos como están? Bienvenidos a su canal Acuarios y Plantas de Todo Tipo El día de hoy, como dice el título, hoy vamos a hacer lo que es nuestro sistema de CO2 Pero ahora si lo voy a hacer un poquito mejor que la otra vez Para que se den una idea de como lo voy a hacer esta vez Y así chequen los pasos Así que el primer paso sería hacerle los hoyitos a las tapas Y ahora si no se las he hecho previamente, no se las había hecho Y ahorita les voy a mostrar como es que le hago lo que son los hoyitos Que es con este desarmador amigos Para que vean que no es tanta ciencia Ahí ya hicimos el primero amigos Y aquí le hacemos un segundo Y así es como queda nuestra tapita amigos Y en esta posteriormente también le hago otro A ver Acá amigo A ver si me costó un poquito más de trabajo Pero igual ya le hicimos el hoyo Metiendo lo que es en esta ficha Y así que lo vuelvo a meter para que quede el agujerito Y no me cueste tanto meter lo que es la manguerita Bueno ya si les cuesta Ya nada más le hacen este cachito así Para que se pueda meter más rápido a lo que es a la ficha Bueno según yo Pero ya ahorita si ya veo que si ya me está costando No, 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 a ver Me parece que ya quedó un poquito más grandecito el agujero Así ya no me costó tanto Y así es como quedaría amigos Ya que si ustedes tienen este silicón Pues le pueden echar un poco de silicón Yo lo que tengo es cola loca Este, ahora si que yo lo uso para que selle Y no vaya a haber una fuga Posteriormente Porque hay veces que si llega a tener una fuga O por ejemplo en el otro que hice Si le tuve que echar silicón Para que sellara bien Porque ya como a los cuatro días, cinco Ya tuve un problema de una fuga que había salido de ahí Y ya así que pues tuve que ponerle silicón Pues en este caso como no tengo silicón Le voy a poner un poco de cola loca Que también es muy funcional lo que es de cada quien Es mejor la cola loca Y aquí ya le vamos a introducir lo que es el otro Cacho de manguera lo que es aquí Pero igual le voy a hacer lo mismo Porque se vuelve Se vuelve a A lo que es a Cerrar el hoyito Y pues si cuesta más trabajo así Y como pueden ver así ya queda como un poquito más grandecito el hoyo Y si pasa el tiempo se va cerrando Entonces es más rápido Dejarlo así un ratito Para ver este Para que no se vuelva A cerrar el hoyito Porque Si no si ya les va a costar más trabajo amigos Uy y Esto lo hacemos así Miren ya vieron Ya me costó mucho menos trabajo Pero este si ya va un poquito más Más metido Porque aquí Lo que vamos a hacer que Que en otra botella La vamos a llenar Con un poco de agua Para que Nos sirva como cuentagotas Igual Le vamos a hacer lo mismo Le vamos a poner lo que es este Cola loca Y así que como Dice el comercial Para que pegue de locura Porque si pega muy bien la verdad Lo que sea de cada quien Y así que yo prefiero Saco la loca Que Que el famoso Que la famosa silicona ¿No? Y ahorita vamos A lo que es La otra manguerita Que esta es igual Un metro Hasta un poquito menos Creo Pero esta es la que ya Nos va a servir Para Que vaya El CO2 Casero A nuestro Acuario amigos Igual Hacemos el mismo Procedimiento Metemos este Y Este igual Le doblamos Así Mira así es como Les debe quedar Amigos Y haciéndole Este doblecito Agarramos Y lo metemos Este si como Ya no va a ir Hasta Hasta abajo Pero lo podemos Dejar así O si quieren Hasta lo podemos Dejar Ras Más o menos Así es lo que Queda El cierre De la botella De la tapa Para que cierre Con la botella Y igual Hacemos el mismo Procedimiento Le echamos Con la loca Ya que si quieren También que seque Un poquito más rápido Le pueden soplar Pero No les recomiendo Que soplen Porque Hay veces Que Que llega A hacerse Unas Unas Borbujitas Y Ahora si que Esas borbujitas Nos podrían causar Lo que es Este Ahí canijo Que Que Haga Una Fuga Posteriormente Así es como Nos quedaría Y ya Nada más Le pondrá Lo que es Este difusor O piedra Difusora Como ustedes Le quieran Llamar Es El El mismo Que había usado Antes Amigos Por si Se lo Preguntaban Y estas Son muy Buenas Porque Ya no Son Piedras Piedras Sino Este Ya son Como Plastiquito Y Están Un poquito Más Funcionales Que Las Demás Y Esta Igual Es Un Chuponcito Que Ya había Usado Anteriormente Pero Ahora Si Que La Bolsita De Estos Cuesta Como 30 35 Pesos Y Vienen Con 10 Amigos Con 10 Chuponcitos O 10 Ventosas Como Usted Quiera Llamar Y Ahorita Pues Ya Vamos Con Lo Cuento Lo Que Voy Usar De Azúcar Amigos Y Aquí En Esta Botella Ya Tengo Agua Calientita Para Que Se Disuelva Más Rápido Lo Que Es Azúcar Porque Si No Luego Cuesta Mucho Que Se Disuelva El Azúcar En Agua Fría Y Así Que Tampoco Se Van Emocionar Y Vayan A Meter Le Agua Muy Caliente Porque Si No En Una De Se Les Deshace La Botella Y Va A Salir Más Perjudicado Ustedes Porque Van Hacer Un Tiradero Bueno Aquí Vamos A pesar Lo Que Es Azúcar Primero Que Ahora Como Vieron Lo Voy A Hacer En Una Botella De Tres Litros Amigos Como Para que vean Aquí Ya Son 177 Gramos Pero Como Pueden Ver No No Alcanza Lo Que Es Este El Papelito Yo Así Que Ya Ahorita Ya Le Echamos Lo Demás Aquí Ya Le Echamos La Demás Azúcar Aquí Pues Echamos La Demás Azúcar Amigos Bueno Amigos Aquí Ya Pueden Ver Que Ya Son Los 23 Gramos Restantes Para Que Completemos 300 Gramos Que Son Lo Que Vamos Estar Usando Para Esta Solución De CO2 Casero Y La Verdad Que Algunos De Mis Compañeros Dicen Que Dura Mucho Más Que Con La Solución Que Yo Estaba Haciendo Que Según Debe De Durar Como Alrededor De Unos De Unos Unos Días Y Ahorita Vamos Bueno Primero Vamos A Hacer que Se Disuelva Lo Que Es Azúcar En El Agua Recuerden 300 Gramos Amigos Y Azúcar Nomás Pues Como Pueden Ver Amigos Ya se Desolvió Lo Que Es Este La Azúcar Si Se Ve Así Medio Turbio Turbio Es Porque Tiene Demasiadas Burbujas Amigos Y Ahora Si Que Ya Nomás Procedo Lo Que Es Este A Que Es A Medir Lo Que Es La Levadura Amigos Dejala Vuelve Aprender De Estos De Levadura Van A Ser 9 Gramos Si Alguien Se Pregunta De Que Tipo De Levadura Voy A Usar Es Esta Amigos De La Tri Pan Perdón 9 Gramos Miren Cheque 9 Gramos No Más Exactamente 9 Gramos Y Aquí Lo Que Voy A Hacer Llenar Lo Que Es La Botella Nada Más Que Retiro Un Poquito Esto Porque Si Llego A Tira Tantita Agua Va A Valer Corro Pero Que Yo Casi No Tiro Agua Pues Bueno Amigos Hasta Allí Se Va A Quedar Y Ya Vamos A Proceder Lo Que Es Echar La Levadura Igual El mismo Procedimiento La Agitamos Para Que Se Disuelva La Levadura Amigos Pues Bueno Banda Parece Que Ya Se Disolvió Lo Que Es La Levadura Ya No Se Ven Restos Acá Abajo Y Esta La Otra Botella Que Les Había Dicho Que Íbamos A Usar Para Que Nos Sirva De Cuentagotas Bueno Vamos A Poner Lo Que Son Las Las Tapas Que Ahí Está Si Nada Más Es Un Nada Más Le Tuve Que Hacer Un Ollito Pues Recuerden Nunca Se Les Da La Vuelta Con A La Tapa Si No Es A La Botella Amigos Y Así Es Como Debe De Quedar Este Tip Este Esta Tapa Que Le Tapa Aquí Le De De Cacho Amigos Y Vamos A Lo Que Es Este Ponerle El Sistema De CO2 Al Acuario Panorámico Porque Es Panorámico Ya Que Me Quede Sin Sistema De CO2 Y Ya Tiene Como Dos Meses O Creo Ya Tiene Hasta Más Y Hasta Apenas Le Voy A Poner Lo Que Es Sistema De CO2 Casero Amigos Y Ahora Si Que Espero Y Les Guste Como Vaya Quedando Todo Esto Y Ahorita Nos Vemos En El Acuario Panorámico Amigos Pues Como Pueden Ver Amigos Ya Estamos Aquí En El Acuario Panorámico Y Ahorita Pues Vamos A A Ver Como Es Que Quedo Esto Lo Sistema Del CO2 Así Es Como Como Yo Puse Mi Sistema De CO2 Amigos Y Este Pues Es La Que Tiene La Sustancia No O O Mercurge O Como Ustedes Le Quieran Decir Ya Tiene Lo Que El Azúcar Con En Levadura Nada Más Ahorita Vamos A Esperar Un Rato No Se Cuanto Se Tarde Creo Se Tarda Como Una Hora O Algo Así Y Ya Posteriormente Ya Estaremos Viendo Lo Que Es El Sistema Del CO2 Ya Funcionando Porque Ahí Si Es Porque Pues Absorbió Un Poquito De Lo Que Estaba Seca En Esta Piedra Difusora O Como Le Quedan Llamar Ustedes Y Ya En Un Rato Ya Se Supone Que Ya Debe De Estar Funcionando El CO2 Ya Haciendo Efecto Y Todo Eso Y Como Pueden Vero Pues Así Es Como Van Mis Peces También Se Ven Bastante Bien Sanos No Les Puedo Decir Que Felices Porque Pues La Verdad Pues Es Fácil Decir No Mi Pece Está Feliz Pero Como Sabes Tú Que Tu Pececito Está Feliz Si No Lo Puedes Ver Sonriendo No Bueno Eso Es Lo Que Yo Pienso No No Se Usted Pero En Esto Lo Que Son Los Gotas De Sangre Ya Tengo Una Parejita Amigos Ahí Se Han Estado Apareando Un Rato Pero La Verdad No Creo Que Salgan Adelante Lo Que Son Este Las Crías De Estos Compañeros Porque Tengo Las Hebritas Tengo Los Bupis Más Aparte Tengo Esa Canija Que Es La Monjita Y Pues Ella Siempre Anda Ahí Atrás Y No Creo Que Salgan Adelante De Lo Que Son Sus Alevines De Estos Compa Pero Sin embargo Nunca Que Perder La Ilusión Y Tal Vez Alguna A Mejor Me Pongo A Criar Lo Que Son Las Gotas De Sangre Y Pues Ya Saldría Un Video Nuevo Ahí Pero Bueno Amigos Ahorita Estaré Cortando El Video Para Que Ya En Una Hora Empiece Lo Que Es La Salir El CO2 De Ahí De Nuestro Sistema Entonces Ahorita Nos Vemos Compañeros Y Bueno Amigos Ya Empezó Lo Que Es La Reacción Del CO2 Como Pueden Ver La Verdad Que Que Se Ve Muy Finita Las Burbujas No Se Ven Tan Gruesas Y La Verdad Pues Así Es Como Va No Y Ahorita Lo Que Les Va A Mostrar Van A Ser Lo Que Son La Las Burbujas Que Se Van Haciendo En La Botella En La Segunda Botella Que Puse Que Es Esta Amigo Ya Bien Ahí Se Como Están Las Burbujas Esta De Vendrá Haciendo Nuestros Cantagotas O Cantaborbujas Como Ustedes Le Quieran Llamar Y La Verdad Pues Así Es Como Va Funcionando No Y Ahora Si Que Ya Posteriormente Les Voy Este A Poner Su Indicador De CO2 A Nuestro Acuario A su Amigo Para Que Vean La Cantidad De CO2 Que Se Maneja En El Acuario Por Si Tenemos Un Exceso O Por Si Le Hace Falta Lo Que Es Al Acuario Un Poquito Más De CO2 Y También Para Ver Si Funcionan Realidad Como CO2 Lo Que Estamos Haciendo Aquí No Lo Que Es La Azúcar Con La Levadura A Ver Si Si Cuenta Al 100% Como CO2 O Tenemos Que Comprar Un Tanquecito Pero 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 Realidad Yo Si Como Que Le Echo Muchas Ganas A Esto Del CO2 O Si Más Bien Si Si Creo Que Funcione Porque Posteriormente Mi Espada Amazónica Estaba Haciendo Lo Que Es La Fotos Entesis Amigos Y Yo Creo Que Ya Posteriormente Aquí Las Plantas Ya Van A Empezar A Hacer Lo Que Es La Fotos Entesis No Lo Voy A Decir Ahorita En Una Hora Dos Horas Pero Si Ya El Otro Día Ya Se Debería De Ver Si Hace Fotos Entesis O No Y Otra Cosa Ah No Pues Creo Que Ya Sería Todo Amigos Ya Nomás Porque Ya Sería Repetir Que Voy A Ir Por Mi Indicador De CO2 Pero Ahora Si Que No Se En Donde Salga Más Barato Y Si Ustedes Me Pueden Dejar Un Comentario Lo Que Es Ahí En La Casa De Comentarios A Ver En Donde Cuesta Más Barato O En Donde Hay Mejor Calidad Para El Contador De CO2 Se A Vean El Acuario Si Se Ve Medio Feo O Necesito Una Remodelación O Algo Así Yo Creo Que Para Mi Está Bien Hasta El Momento Y Algo Que Les Quería Mostrar Antes De Irme De Aquí Del Acuario Que Sería Acá La Casa De Como Pueden Ver Pero Pues Ahora Si Que Aquí Está Bien Y Ahora Si Que Este Si Ya Posteriormente Ya No Tengo La Tilapia Pues Ya Le Hacemos Un Plantado Como Ven Ustedes Amigos Para Mi Que Se Vería Mucho Mejor Que El Acuario Panorámico Ya Que Está Muy Chiquito Y Ya Ese Acuario Pues Ya La La Haría Como Para Un Criadero De Pues De Los Gotas De Sangre O Ya Para Mis Guppies O Las Coridoras También Y Ahora Si Pues Ya Nos Pasamos De Nuevo Acá Lo Que Es Al Acuario Panorámico Para Que Ya De Aquí Nos Estemos Despidiendo Porque Pues No Hay Tanto Que Contar Aquí Y Ahora Si Amigos Ya Estaremos Bien Enos En Un Próximo Video Pues Este Ya Sería Todo Y Ahora Si Que Bye